Sí, realmente, primero y principal, tuvimos una jornada que era importante y a mi juicio podía haber sido un camino para solucionar uno de los temas que vemos que el gobierno no encuentra la forma, que era tener una salida con respecto al tema de tarifas. La salida no era una cuestión formal, la salida es tener una definición que sea clara. Bueno, lamentablemente el gobierno se escudó atrás de cuestiones reglamentaristas tontas que están escritas, pero no dejan de ser menores, cuando la situación social, por un tema de una decisión política del gobierno que puede ser cambiada por otra, el Consejo le brindaba el ámbito como para realmente atenuar un poco una decisión de un error tan grave como el que cometió. No lo hizo así, tuvieron la postura de seguir salvaguardando la posibilidad de que el ministro no vaya cuando lo cita el Congreso, sino que vaya cuando él quiere, que en definitiva el bloque oficialista planteaba una reunión a las comisiones, este no era el ámbito, el ámbito era realmente más por las declaraciones del ministro y por las acciones del ministro. Bueno, el bloque en un momento realmente de feo, vivido, donde dijimos, bueno, no, no puede ser que pasamos a un kirchnerismo de otra forma, o sea, está actuando este gobierno igual que el kirchnerismo, cuando tenés los números como para que las cosas no salgan, te lo aplican por más que vos tengas razón. Bueno, después se llegó a un consenso de no levantar la sesión, seguir discutiendo el tema, pero la verdad es que no hay forma de que el gobierno no retotraiga esta situación, ojalá lo haga antes de que entremos en otra cosa que le agravaría, que sería que haya un fallo judicial de otra situación compleja. Hoy estamos teniendo más responsabilidad la oposición que el gobierno, porque la verdad que las empresas no facturan, no saben qué hacer, la gente tampoco, cuando vengan, han pasado vencimiento, cuando el tema se regularice, a la gente le van a llegar dos facturas juntas. Así que el conflicto que generó el mismo gobierno, ni siquiera quiere agarrar la oportunidad de algunas herramientas que le brinda el Congreso como para solucionarlo. El oficialismo hasta habló en estas horas de alguna especulación de la oposición. Bueno, pero no tienen más nada que decir, después publican que fulano se junta con venganos, ¿cómo no nos vamos a estar juntando si realmente tenemos un problema que la gente donde vos va, donde vos va, donde yo me siento, tengo la suerte de poderme sentar en cualquier mesa de café, la gente te viene a hablar de qué va a pasar con las tarifas. Entonces, la especulación la está haciendo el gobierno a ver si nos cansamos. La verdad que hubo un problema que era grave, porque nadie niega que el problema del gobierno anterior fue lamentablemente uno de los errores más graves con más consecuencias prolongadas en el tiempo que va a tener, en la falta de política. No es que no se hizo nada, tampoco eso es cierto, lo que el gobierno dice no se hizo nada, no, se hicieron cosas, pero realmente no hubo una política nunca, nunca se desdibujó todo el sistema y se dinamitó el sistema energético de la Argentina. Bueno, eso lo hizo el gobierno anterior. Ahora lo que está haciendo este gobierno es terminar de tirar las empresas por la ventana para que realmente no sepamos dónde vamos a tener el sistema energético. Así que el gobierno no tiene autoridad moral ni política, va a ser ninguna chicana con los tipos que hemos laburado para que el gobierno gobierne y haga las cosas como las tiene que hacer.